5 formas de hacer que tu marketing sea más efectivo. Hola, mi nombre es Omar Castañeda y en este video te voy a hablar de 5 formas en las que puedes hacer que tu marketing digital sea más efectivo. Mucha gente piensa que el marketing consiste solo en gastar dinero en anuncios o en contratar a una agencia cara, pero no siempre es así. Hay muchas cosas que puedes hacer tú mismo para mejorar tus resultados y ese es el propósito de este video. Así que empecemos. Número 1. Utiliza las redes sociales para conectarte con nuevos clientes. Las plataformas de medios sociales como Facebook y Twitter son herramientas valiosas para conectar con clientes potenciales. Al crear una presencia en esas plataformas, tu empresa puede llegar a un público más amplio y establecer relaciones con clientes potenciales. Además, las redes sociales pueden utilizarse para crear una identidad de marca y compartir información importante sobre tus productos y servicios. Si se utilizan de forma eficaz las redes sociales, esas pueden ser una poderosa herramienta para aumentar la base de clientes. Uno de los beneficios más evidentes de aumentar la base de clientes por medio de las redes sociales es que conduce a más ingresos. Más clientes significan más ventas y más ventas significan más dinero. Esos ingresos adicionales pueden utilizarse para invertir en nuevos productos o servicios, contratar nuevo personal o simplemente ayudar a tu empresa a mantenerse a flote en tiempos difíciles. Otra ventaja de aumentar la base de clientes es que produce aún mayor marketing por medio de las recomendaciones. Es probable que los clientes satisfechos cuenten a sus amigos y familiares su experiencia positiva con tu empresa y eso puede llevar a que tu cartera de clientes, créeme, crezca mucho más rápido. Con una mayor base de clientes, las empresas pueden ampliar sus operaciones y llegar a nuevos mercados. Esto puede conducir a más ingresos y más éxito a largo plazo. Número 2. Contenidos interesantes y atractivos. Los contenidos pueden ser artículos publicados en tu sitio web, imágenes, videos o cualquier otra cosa que resulte interesante y atractivo para tus visitantes o seguidores. Los contenidos deben estar bien escritos e investigados y deben ofrecer algo nuevo y único. En el caso de los videos, te recomiendo que los crees con la máxima calidad posible. Si los contenidos no están bien organizados o estudiados o simplemente no son fáciles de seguir o entender, los lectores perderán rápidamente el interés. Lo mejor es investigar el tema con anticipación, hacer un resumen y posteriormente crear el contenido bien estructurado. Recuerda que lo que publiques debe ser relevante a tus productos y servicios o tema general de tu sitio web. Número 3. Asegúrate de que tu sitio web sea fácil de navegar. Tu sitio web es la cara de tu empresa ante todo el mundo, así que es muy importante asegurarte de que esté bien diseñado y sea fácil de navegar. En primer lugar, elige un diseño sencillo e intuitivo que sea fácil de entender para los visitantes. Utiliza etiquetas claras y descriptivas para los enlaces, de modo que los usuarios sepan a dónde van cuando hagan clic en ellos. Por último, incluye una función de búsqueda en tu sitio web para que los usuarios puedan encontrar fácilmente lo que buscan. Número 4. Utiliza la publicidad dirigida para llegar a más personas. La publicidad dirigida se refiere a enfocar tus campañas de publicidad a nichos de mercado específicos. Al dirigir tu publicidad a grupos demográficos específicos, puedes asegurarte de que tu mensaje llegue a las personas que tienen más probabilidades de estar interesadas en tu producto o servicio. Eso puede ayudar a mejorar tus tasas de conversión y aumentar tus ventas. Además, la publicidad dirigida puede ayudarte a ahorrar dinero al reducir la cantidad de publicidad que se desperdicia en personas que no están interesadas en lo que ofreces. En consecuencia, la publicidad dirigida es una forma eficaz y eficiente de llegar a más personas con tu mensaje publicitario. Número 5. Experimenta con diferentes estrategias de marketing. Cualquier empresario sabe que el marketing es esencial para tener éxito. Sin el marketing, sería difícil atraer clientes y generar ventas. Sin embargo, no existe una estrategia de marketing que sirva para todos. Lo que funciona para una empresa podría no funcionar para otra. Por ello, es muy importante experimentar con diferentes estrategias de marketing para encontrar la que mejor funcione para ti. Esto puede significar probar diferentes canales de marketing como las redes sociales, el marketing por correo electrónico o la optimización en los motores de búsqueda. También puedes probar el enfocar tus esfuerzos de marketing a nuevos nichos de mercado y evaluar el resultado. La clave es seguir probando cosas nuevas hasta encontrar una estrategia de marketing que te genere resultados. Solo entonces podrás poner tu marketing a trabajar en piloto automático y centrarte en otros aspectos importantes de tu empresa. Si te ayudó esta información, no dudes en suscribirte a nuestro canal, comparte en los comentarios qué tipo de empresa tienes y si usas alguna estrategia de marketing diferente a las que te acabo de mencionar que te hayan funcionado para que lo conozcan otros usuarios. Te veo en la próxima. Mi nombre es Omar Castañeda y muchísimas gracias. Gracias.